Bueno, pues ya está, ¿no? A ver si va a prender tres líneas. La te has cogido para llegar aquí. Bueno, ¿qué tal todo? Ya no. Sí. Bien. No, me habían dicho ya de estar hablando de la gente, pero no había dicho que estuviera así. ¿Se ve bien? Bueno, no sé si vamos a empezar. ¡Tres, dos! ¡Buenos días, mujer endesa! Buenos días, hombre endesa. La noticia de hoy es que todo sigue igual. Nada ha cambiado. ¿Y eso es una noticia? Últimamente sí. Hoy tenemos un día nublado, así que hoy no tenemos que preocuparnos mucho por el sol. Eso sí, como siempre, con altas temperaturas. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una jornada más en tu espacio de información y entretenimiento de Endesa. La mejor forma de estar al tanto de las novedades, productos y tendencias energéticas del mundo. No, no, para. No, no. Esto no puede ser. ¿Productos? ¿Tendencias? No, corda. Es que este guión no vale. Que parece que estemos haciendo un programa de moda. Lo que tenemos que hacer es hablar de las necesidades que nos afectan y de las realidades, como es la situación energética actual y los retos que debemos hacer frente. Y, de alguna manera, poder trasladarlo al espectador. Cierto, hombre, Endesa. La realidad energética requiere de toda nuestra atención. Nos vemos en la necesidad de adaptarnos a importantes retos, a compromisos más firmes, a nuevas necesidades y hábitos de consumo en la sociedad actual. Te propongo que nos acompañes en un viaje interactivo por Endesa y analicemos juntos, a través de simulaciones, explicaciones y acciones ficcionadas, el contexto energético global, nacional, social y personal en que nos encontramos todos. La actualidad nos exige que reaccionemos, que cambiemos, que nos adaptemos. El mundo necesita de nuestra implicación, de toda nuestra energía para sobrevivir. Ya no podemos mirar para otro lado. No. Mírame. Tú eres parte esencial de esa transformación. ¡Vamos! La nueva energía está aquí, en todos los lugares, para todos y para ti. Creciendo, atendiendo, educando, innovando y con tu ayuda a todo el mundo llegando. El planeta nos lo está pidiendo, hay otras formas de crecer. El futuro que todos necesitan, lo que todos quieren ver. Ahorrar, construir, unir fuerzas, crear valor, alcanzar nuevas metas. Ahora te toca a ti, lo debes sentir, lo tienes que hacer y decir. Lo que haces, lo que evitas, luces que no se necesitan, agua que no se desperdicia. Usa la cabeza, modifica, propon, di lo que sientes, usa el corazón. Por tu familia, por tus amigos, ellos necesitan la energía que les permita crecer, aprender, sentir, reír. No te dejes llevar, tú puedes liderar. Ahora te toca a ti, lo debes sentir, lo tienes que hacer y decir.